La Defensoría del Pueblo ha intervenido tras la grave denuncia de contaminación en el río Motil, ocasionada por la planta concentradora de minerales Virgen de la Puerta, propiedad de la Universidad Nacional de Trujillo, que ha generado un daño irreparable en el ecosistema de este afluente. Bueno, hemos pedido información justamente sobre lo que ha salido en las noticias y estamos realizando o programando un viaje a la zona para verificar en situ objetivamente lo que está sucediendo a fin de tomar una decisión. La Comisión Investigadora conformada en esta institución estará arribando la próxima semana al Distrito de Salpo para comprobar in situ las condiciones en las que opera esta planta. En la región La Libertad existen otros puntos críticos de contaminación minera, cuyos casos incluso han sido judicializados por considerarse atentados contra el medio ambiente. Bueno, son varias empresas que están en Julcán y en Carabamba específicamente, que no tienen autorización ni licencia y las actividades que están haciendo están llegando al río Virú, entonces están contaminando el río Virú y la provincia de Virú. Así que eso ya se ha coordinado con la Autoridad del Agua, con la Fiscalía y con SUNAT también para verificar el control de los insumos que están haciendo estas personas. El representante de este organismo reveló que de la misma manera se incrementarán las inspecciones en zonas con alta incidencia de minería ilegal, como el Cerro El Toro, donde se utiliza metales pesados en los relaves que son arrojados directamente a los ríos.